Sandunga Tu boca que sabe a miel Me paso la noche entera Soñando que soy tu dueño Y luego por la mañana Comprendo que ha sido un sueño Ay Sandunga, Sandunga tu amor yo quiero Si no me lo das Sandunga Sandunga de amor me muero Ay Sandunga, Sandunga no seas tan cruel Y no me niegues Sandunga Tu boca que sabe a miel La noche que nos besamos a orillas de la laguna Sedosa por vernos juntos No quiso salir la luna Ay mi Sandunga, Sandunga tu amor yo quiero Si no me lo das Sandunga, Sandunga de amor me muero Ay mi Sandunga, Sandunga no seas tan cruel Y no me niegues Sandunga Tu boca que sabe a miel Como se oglos rounder Tu boca que sabe a miel Como se oglosflows Jangan, Sandunga tu amor I diyor Leave me Gracias por ver el video.